muy buenas noches bienvenidos a destacados la destacada de hoy en este lugar divino silvina chediek capaz que la conoces por letra y música ese programa emblema que nos llegó al corazón de todos pero hoy vamos a hablar un poco de su infancia de sus hermanos de su vida hoy de sus proyectos un poquitito quién es silvina chediek atrás de ese pelo negro y esos ojos verdes te invito a conocerla quedate ahí y Bueno, Chediek, Chin Chin, no sé si es la alegría que me da. Yo agradezco este programa. Clinking, dos veces dicen que cuando no es alcohol. Ah, dos veces cuando no es alcohol. Es una superstición, pero bueno. Si, ante la duda, por si acaso, para que te venga una tormenta. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué cuesta brindar dos veces y después hay que tomar? Sí, exacto. Antes de apoyar hay que beber. Bueno, estar acá, ¿no? En este jardín de invierno, este restaurante divino, y decir, tomarme algo con vos que hace mucho quería juntarme. Porque voy a ser un ping-pong por un montón de lugares. Sos una mujer que tenés siempre algo para decirle, algo que está bueno de escuchar. Gracias. Infancia. Yo siento que mucho queda sembrado en la infancia, ¿no? En decir, bueno, estos fueron mis padres, me educaron en esto. Esto fue lo que absorbí, esto fue lo que tomé y esto fue lo que dejé. Mirá, a mí me encanta empezar las entrevistas que yo hago, que sabés que son la pasión de mi carrera. Por ahí casi siempre empiezo por la infancia, porque creo lo mismo que vos. Dicen que es como un territorio, como un país. Por eso yo le deseo a todo el mundo la mejor infancia posible, que no necesariamente tiene que ver con el dinero, porque nunca me olvido que Jorge y ahí da luz los grandes cómicos argentinos que la gente joven, si no los conocen, busquen. Siempre me contaban en las entrevistas que su madre era, ellos eran muy, muy humildes, pero tenían una mamá muy creativa. Entonces, abajo de la mesa de lo que era la cocina comedor, se metía con ellos y se imaginaban mundos. Entonces, esos dos no fueron pobres. No hubo pobreza. Pero eso me hace pensar en las infancias, en muchas infancias de la actualidad, que si bien hace un ratito que charlamos, te dije, a mí no me gusta hablar de política en términos de la política esa actual, la que... Sí, la coyuntura. Esa coyuntura no, pero sí que haya tantas infancias desprotegidas. Me parte el alma porque la palabra se va perdiendo, la tradición oral se va perdiendo. Si vos no podés construir bien una frase, si no podés entender lo que leés, no podés transmitir en un relato, vos pensá que incluso si vas a las comunidades originarias, no hablo de la universidad, hablo del relato que entretenga a un chico, que lo deje soñar, que lo deje imaginar. Bueno, mi infancia transcurrió en un barrio en el que yo digo que nací por casualidad, en Libertad entre Avenida Alviar y Posadas. ¿Por qué por casualidad? Porque mi padre había nacido en la línea sur de New York, en New York, en Coliña Sur de Río Negro, donde está lo más conocido de Ingenieros Jacobás y el tren La Trochita. No me preguntes cómo. Mi abuela libanesa llegó ahí a principios del siglo XX y tuvo algunos hijos en Tigre y otros ahí en la casa. Ocho. Después fueron a Tigre y papá tenía cosas en el centro y decidió vivir acá en el centro. Mi madre tenía un papá médico que era del centro, pero había ido a ejercer a San Fernando, pero te estoy hablando de los años 20 y pico, 30. Mi madre nace en el 35, la mayor de cuatro. Se enamoran por ahí, por el Club San Fernando y vienen los dos a inaugurar un edificio que la historia dice que iba a ser de Juan Duarte, el hermano de Eva Perón, que luego lo matan. Hay mucha historia, hay libros escritos y películas. Pero ese edificio queda detenido, se termina de construir y ahí nascó yo. Mi madre dice, a ver, yo soy la tercera después de dos varones. ¿Dónde queda el colegio más cercano? Pero qué visionaria tu madre, ¿no? Porque está todo el mundo haciendo miles de cuadras para uno y para el otro. No, no. Y se dijo cerca. Y lo más cerca era un colegio que no existe más, que fue demolido cuando se construyó la 9 de julio, que era un petit hotel, chiquitito así, de una educadora de vanguardia que se llamaba Josefina Moyano de Renard, del colegio se llamó Renard, y que esa mujer, muchísimo antes de que fuera obligatoria la educación preescolar, tenía salas de 2, 3, 4, pero te estoy hablando antes de mi vida, que tengo 60 años. Bueno, mis hermanos y yo fuimos a ese bilingüe con tiempo para volver a almorzar a casa, pero tenía primaria, secundario, mis hermanos al Sarmiento, les decimos en chiste el Sarmiento Day School, y yo a Lenguas Vivas de Carlos Pellegrini. O sea que lo más lejos que viajé para ir al colegio, dos cuadras y medio. Y el Lenguas era muy exigente en esa edad. Pero ¿cómo fue mi infancia? Bueno, con estos dos hermanos, que ellos dicen que yo hablo mal de ellos porque me pegaban, digo que me torturaban. Nada, me tenían de hija. Sí, sí, única mujer. Yo tengo una mujer y dos varones. Entiendo la dinámica. Lo que pasa es que mi hija mujer es la más grande. Entonces vos eras la más chica, olvidate, eras un varoncito más. La energía masculina, que eran más grandes de edad y que de tamaño siempre fueron mucho más grandes que yo, bueno, nada, yo era una especie de sobreviviente, no la malcriadita que todo el mundo se imagina. Pero bueno, era la nena, la más chica. Igual vos tenés algo así, chiquito, flaco, frágil, sofisticado, pero no sos una mujer. No, no, tengo cárcel, tengo barrio. No, no, no sos una mujer que diga nada y no. Sos una tipa plantada que habla, sabe lo que quiere, sabe dónde va. Y estoy llena de miedos igual. Está llena, llena, llena. Me encanta porque Chávez te va a hablar de todo. Si entra en 20 minutos te va a hablar de todo. Llena de miedos, prejuicios. No, no, lo que quiero decir es que me encanta tu descripción sobre mí, pero estoy llena de miedos. Entonces no quiero que la gente crea, porque yo siempre me pongo en el lugar de cualquiera que nos esté mirando, que nos pueda llegar a idealizar en algún aspecto. Por ejemplo, no sé, ya estás divina en la tele. Pero yo a la mañana soy un aferatu, el vampiro, ¿entendés? Doy miedo. Una vez leí un libro, me encantan las biografías, más que la ficción. Barbara Streisand, yo no me lo imaginaba miedoso. No. Y ella en el preámbulo de su libro pone que siempre estuvo muerta de miedo, pero que a pesar del miedo, hizo las cosas. Porque yo creo que la valentía tiene más que ver con tener miedo. O sos temer años. Esa gente dice, no, yo no siento miedo nunca. Bueno, entonces no hay mérito. Sí, o hay algo que te desafió que dijiste, bueno, lo paso, ¿no? Porque miedo. Cada uno siempre en algo, bueno, siente un poco más de riesgo. ¿Dónde o cuándo aparece Chediek? Esta cosa Chediek. Chediek. Curiosa. Como intelectual, pero chisposa, pero... Desde muy chica, muy chica, muy chica, me tocaba hacer... Así el colegio, ¿eh? Pero me tocaba Blanca Nieves, Cenicienta... Nunca tuve vergüenza. Entonces, Blanca Nieves, Cenicienta, la mujer de San Martín, todo eso. Tan es así que yo pintaba más para el lado de la actuación, pero no tuve las agallas. Ahí leí en algún lado que decís, no tuve la valentía. De repente, fantasía, si, 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 ¿por qué no? Sí, de grande. ¿Viste? De bien grande, porque de alguien tiene que ser de abuela. Y como yo por ahora no me operé, y no juro que... No hay acá un evangelio para decir que nunca lo voy a hacer, pero como por ahora me voy bancando lo que viene, ¿viste? Necesitan una que parezca la abuela. Igual viste que la abuela hoy también viene trabajada. Y también viene como trabajada, con lo cual puede ser la abuela que nunca se tocó, la abuela que se hizo algo, ¿no? Claro. Pero chegué que es así, al natural. Ya que estamos, metemos eso al natural. Sí, que no me... Digamos, ahora hace mucho que no me hago nada, me hacía mesoterapia, le tengo mucho miedo a no parecerme a mí misma. Entonces, que un día vos digas, bueno, a ver, espera, a mí me encantaría... Por ejemplo, acá me molesta. Entonces, esto me gustaría. Pero si me sacan un centímetro, además no me lo devuelven. Y si me como medio me transformo en otra, tengo una piel muy finita, muy botón, ¿viste? Como que a mí sería muy, muy obvio todo. Y está bueno, y si tuviésemos otro programa, yo creo que está buenísimo hablar acerca de la expresión que tiene la mujer de seguir siendo joven, de no sé qué, y cómo uno va tomándose el tiempo de decir, ¿no? De venir. Es que yo digo tanta liberación femenina, tanta. Y por suerte. Por suerte. Para que no afloje eso. Sí. Viste, como para que no pueda ser, que no podamos... A ver, dejame en paz. O sea, si vos, operate todo lo que quieras, pero de las mujeres, ¿qué viene por ahí eso? Sí, que a veces te dicen, pero vos, ¿por qué no te tocas la cara, no? Claro, claro, claro. Y digo, claro, qué sé yo, mi idea, eso es mío, es una decisión propia. Qué sé yo, un miedo, ahí tenés, un miedo propio. Exacto. Personas que entran al quirófano como si entraran acá a tomar un té con vos. Yo no, yo no entraría a un quirófano tan tranquilo. Pero ojo, no digo que no. Contame un poco después cómo entrás en el mundo de las luces, ¿no? Bueno, eso fue de golpe. Yo enseñaba inglés en el Maryland, que era un colegio que quedaba en Fueste de Ineo Campos. Conocó al mi mundo. Ya te dije dónde nací. Primer trabajo. Nunca fuimos descerebrados en mi casa porque la verdad es que había mucho contacto con la realidad. Había mucho altibajo económico. Mi viejo venía de un origen que había terminado siendo muy humilde porque fue huérfano desde los ocho años, se las tuvo que arreglar, no pudo hacer más que la primaria, en fin. Nunca estuvimos en una nube. Pero debo reconocer que aunque íbamos a la calle y estábamos en la calle y teníamos una vida medio de potrero porque había un baldío y qué sé yo, un pojo cajetilla fue de casualidad el barrio. Después, Barrio Parque, maestra, más cajetilla. Más aún. Cuando yo salto a la tele en una vacación de invierno de 1984... ¿Cómo saltás a la tele? Porque voy a un programa de Hugo Guerrero Martínez, el peruano, gran entrevistador, que quería entrevistar gente desconocida y mi hermano no quería, nos conoció. Bueno, si lo hago muy largo, tenemos seis programas. Termino yendo. Dos veces en muy poco tiempo porque una me entrevista una hora y media, mira, me preguntes cómo se las arregló. Y después él se despedía del público y me invitó a contar lo que me pasaba al día siguiente que me saludaban por la calle. Porque gente joven, sepan, no había YouTube, no había cable, no había cuatro canales. O sea, que se veía todo mucho. Mucho. Yo veía, era fan. Sí, veía fan. O sea, que tuviste el lujo, bueno, de conversar, porque yo creo que él era un gran conversador también. Y escuchaba mucho. Y ahí me ve Víctor Hugo Morales y a él lo llaman para hacer El Espejo, que fue el primer programa no deportivo que hace Víctor Hugo. Y él pide que me ubiquen a la chica que estuvo con él. Es largo el cuento, me ubican, me lo ofrecen, digo sí, sin ninguna experiencia. Me llevan a una esquina a hacer una pregunta sobre la película Camila de María Luisa Bembar, que había ganado en el Festival de Carlo Vivari un premio. Entonces yo tenía que preguntarle a la gente a ver si yo... ¿Qué sabían? Pero era para probarme. Ese fue el casting. Bueno, quedé primero por los barrios de Buenos Aires y después recorriendo la Argentina entera. Ahí se me abre la cabeza para siempre. Bueno, pum, saltás a la tele, no frenás más. Y yo creo que hay una década, ¿no? Donde la década ganada, podemos decir, que es... Aparece un carrerón y ya contarás. Juego en primera. Juego con ese equipo increíble del Espejo, después juego con otro equipo de Roberto Monfort y después con Badía. Con Badía. O sea... Sí, sí. De cero a mil sostenés y ahí aparece, bueno, no solo una mujer como súper impactante, sino que lo sostiene con inteligencia. Bueno. No, es que sí, sos curiosa, tenés humor, tenés chispas, sos punzante, pero bien, ¿viste? Ese punzante bien. No creo en el incisivo por lo incisivo, no. Exacto, hay una forma de ser incisivo con amor, creo que eso lo tenés. De llegar al alma, trato yo, pero por el camino donde no duela. No, es que la persona te abre el alma porque entiende que tu intención es genuina de conocer. Yo acá estoy abriendo el alma, no tengo problema. Si vos me agredieras, yo me cierro y te contesto banalidades una tras de otra, no tengo problema. Exacto. Bueno, llega un carrerón, quiero el futuro y también asumo que ahí te enamoras y conocés al padre de tu hijo. Bueno, mirá, quiero hablar de eso también. Yo te podría decir esto, entre los 20 y los 30 me equivoco mucho. Lo redondeamos así. Sí, redondeamos así. Me equivoco. Me equivoco, no tiene la culpa nadie más, no hay responsabilidad más que propia o ilusionarse o enamorarse de uno mismo o relaciones más espejo, ¿viste? Sí. Uno se equivoca un montón. Sí, y que también creo que tiene que ver con conocerse, ¿no? Finalmente la vida es, son equivocaciones o son pasos que tenemos que dar hasta llegar. Sí, pero, ¿viste? Hay gente que no se arrepiente de nada, yo me arrepiento de un montón de cosas. Sí, exacto. Un montón. Aprendés. Pero no sería yo si no hubiera pasado, eso también. 15 días antes de cumplir 30 me enamoro de Patricio, el padre de mi hijo, mi relación de 24 años que se interrumpe porque mucha gente lo sabe, él muere hace 6 años, bueno, alrededor de 6 años hace que murió. Para que esto no sea lacrimógeno, si me fue muy duro y hay días duros todavía, la hermana de Patricio me presenta a los 2 años a otro señor viudo que ella quería mucho con quien hoy estoy, como digo yo, de novia. Ay, che, 10. Es mi novio. Es tu novio y que te lo presente tu cuñada, Sí, loquísimo. A mí me costó mucho, mucho, mucho abrirme, pero últimamente estuve hablando con una persona que también perdió repentinamente a su ser amado y yo no le hablaba de que te hace enamorar porque yo en ese momento te hubiera sacado vendiendo almanaque de que a mí que me hablás de enamorarme, que me importa, no me importa que me digas eso. Si vos cuando vos perdés a alguien súbitamente y mi viejo también murió así hace muchos años, la verdad que no entendés nada. Después terminás alegrándote por ellos porque ellos no tuvieron sufrimiento. Como yo ni con mi padre ni con Patricio tenía cuentas pendientes ni ninguna charla pendiente ni ninguna bronca ni ningún nada, eso te calma mucho. Sí. Porque si no hay que trabajar mucho que a lo mejor estás peleado por algo del cotidiano y que no era nada más que algo del cotidiano y no pasa nada. Y mi hijo que tenía 18 bien podía haber dado un portazo ese día porque tenía 18 y fue un día soñado en su vida porque por vos la materia que no sabía se iba a probar entonces pasaba su segundo cuatrimestre de la facultad entonces su papá le dijo qué capo tenés lo último que escuchó pero eso es el cotidiano que te puede pasar escuchar una fea frase que dijiste ese día y quién iba a saber. Sí. Nada tiene el sabor de la última frase. No, y como decís vos creo que ahí algo que se lee en esta entrevista es nada es perfecto entonces cuando es súbito lleva algo pero lo otro te deja en un nivel de desorientación de incredulidad de despertarte tres días después pensando que no es verdad obvio la aceptación estás muy abrumada entonces ahí aparecen los grandes afectos de la vida que son los sostenes mis hermanos mi madre mis amigas sin las cuales no me imagino la vida los amigos de él los que te acompañan con palabras los que te mandan un corazón por día un sobrino de él sin una sola palabra un corazón que latía sin humor diría Charlie qué necesitaba decirme y va cicatrizando dicen que el duelo tiene etapas y yo lo que creo es que sí las tiene pero que no son tan prolijas son muy fluctuantes sí, sí como que un poquito de esto empieza a parecer algo otro día viste aceptación ni me las acuerdo la descripción viste aceptación es la última pero como ira tristeza no sé qué y otra cosa que yo siempre digo es que la tristeza y la depresión no son la misma cosa o sea uno puede estar triste y no necesariamente deprimido y podés estar en una depresión que por suerte se tratan con buenos terapeutas y con pastillas y con todo lo que hay al servicio de una persona que está deprimida porque viste cuando le dicen al deprimido bueno dale tenés todo y la persona está mal yo en cambio tenía mucha tristeza y quería lamerme mis heridas yo no tenía ganas de apurar nada de todo eso la verdad y entonces tenía el gran motor de mi hijo y el de mi trabajo yo trabajaba en el canal Orbe con Marisa Badía la hermana de Juan que cuando supo lo que me había pasado me dijo tomate el tiempo que quieres y yo recuerdo que no me tomé mucho más de 12 días porque yo dije es ahora o no sé y como Pablo había vuelto a la facultad yo dije si mi hijo tiene que estudiar yo tengo que trabajar además de necesitarlo y me hizo muchísimo bien sí porque además el duelo va a ser inevitable y la tristeza la vas a tener que transitar de forma inevitable y tal vez el movimiento viste que a veces no sé salir ver el verde el árbol un poco el contacto ayuda cuando entrevistás como vos en este momento vos no estás mirando tu ombligo vos me estás mirando a mí total entonces todos mis invitados eran mi tema total dejaba de ser yo después se enteraban a lo mejor cuando se estaban yendo alguien les decía bueno Silvina hace 20 días te pasó tal cosa pero no antes y también creo que en esto que vos decís que te vas de tu ombligo totalmente y tal vez alguien cuando entrevistás te empieza a abrir un mundo que tal vez deja una palabra una frase que te ayuda a ilvanar algo de lo que vos tenés que transitar no es como si me estuvieras leyendo la mente en este momento sí es que yo creo que somos conversadoras así ¿sabés qué pasa Mary? para mí es así yo he leído muchísimos menos libros de los que la gente cree que leí no es que no leí libros pero muchos menos de los que imaginan que leí tengo una educación más audiovisual y más de escucha entonces siempre fui a preguntarle a la gente cómo salís de una pena cómo te las arreglás cuando tal cosa imagínate lo que fue a partir de ese momento era servicio era como ir a terapia no sé cuántas entrevistas hacías por mes pero bueno de hecho yo en ese momento no volví a terapia que tengo a Francisco Villanueva con las puertas abiertas siempre y cuando fui más joven a Martín Pinasco que adoro todavía siempre que necesité ayuda la busqué pero ahí no había que ir a revolver nada era la tristeza en cambio cuando me tuve que animar o dije bueno me animo a la aventura de abrirme otra vez al amor porque yo digo que Fito escribió el amor después del amor y yo diría este es el amor después del dolor de él también porque él amaba a su mujer digo ahí tuve como unos ataques viste una fobia una cosa que volví ahí a terapia claro no cuando el dolor era el dolor sino cuando había que ver qué hacíamos para que ese dolor no impactara en mi presente y en mi futuro de una manera que me boicoteara digamos no los paralizara no me hacen así que me quiero morir pero para hay tanto no hablamos de letra y música pero bueno letra y música no necesita presentación si me gusta que hacen shows que ya verán con nuestro almorgado nos presentamos a veces por ejemplo en la terraza del picadero nos hemos presentado en el interior en muchos lugares ya vamos a viajar por la argentina y nos contratan en casas para cumpleaños para aniversarios yo tengo un instagram que es mi nombre si está bien escrito abajo es mi arroba me pueden escribir y lo hacemos a medida porque letra y música para el que no sabe es un programa de televisión que a mí se me ocurrió cuando Pablo nació tuve mi licencia en maternidad y digo ay cómo llegó el alma humana pero de otra manera qué te lleva a tu pasado como flecha el olor que todavía no se transmite y la música entonces es una historia de vida contada a partir de recuerdos musicales cómo se hace en forma de show empáticamente con el público y cómo se hace para una empresa en particular para un congreso en particular para un cumpleaños a medida obvio quién es esa persona y empezás a evocar reclados y si la persona le divierte es entrevistada por nosotros y si no nosotros recorremos vista el público y buscamos su historia y los agasajamos y bueno conduzco eventos también eso obvio la gente lo sabe me encanta hacerlo qué sé yo estoy con un proyecto nuevo de una entrevista que va a estar medio revolucionaria estamos cocinándolo y con muchas ganas de concretar podcast porque esto de escucharnos me encanta eso es lo que estoy así laboralmente porque a mí me encanta trabajar lo hago desde los 18 años y la pandemia me agarró sin trabajo fijo y la verdad que a mí no me gusta no trabajar no es algo que me hace feliz por la noche Chedi podría seguir lo que me encanta es esto es que llegamos acá las dos creo que hacemos esto que no tenemos punteo no tenemos preguntas no sé si habré entrado en la profundidad que creo que vos tenés para ir a cada tema pero si no hubiera tenido que abordar solo un tema y quería poner un poquitito de todo un poquitito de esto de la infancia de esos hermanos que me imagino no sé tipo titanes en el ring vos en la calle y una carrera expansiva que no pude ni poner un poquitito de luz pero la gente la conoce nada futuro una persona curiosa creativa respetuosa que se sigue buscando que quiere salir de esta cosa de las luces ser real y nada a mí me encantas vos y bancátela porque si yo me tuve que aguantar todo esto bancátela siempre me gustó lo que hiciste y bueno no sé por algún motivo hay una vibración similar y supongo que alguna persona se habrá sentido identificada con nosotras y si ayudamos a alguien un cachito buenísimo un cachitito curiosidad conversación escucha nada y aprender del otro o sea en este destacado a mí que me encanta entrevistar y Silvina que para mí es una inmensa entrevistadora es eso es como aprendes cuando hablas con otro no para yo te quiero sacar nada yo quiero que vos abras lo que querés y yo ir entrando y vamos juntos y me abrís una puerta que yo no sabía y vos abrís una mía y ahí vamos así que hoy un lujo de conversación con Silvina Chedi con una mega destacada gracias después hacemos otro café sin cámaras lo que quieras ¿no? bueno chau no te pierdas destacados chau 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 chau